ECOECHEA MEATZALDEA PEÑAS NEGRAS, ORTUEYA Este centro de educación, información y sensibilización ambiental del Gobierno Vasco se encuentra en la zona alta del municipio de Hortueya, entre los montes de Triano y Galdames, un lugar clave para el conocimiento de la zona minera de Vizcaya y uno de los principales accesos al biotopo protegido Meatzaldea. El espacio expositivo gira en torno a las implicaciones ambientales, económicas y sociales de la minería del hierro. La transformación del paisaje como consecuencia de la actividad minera, los valores naturales y culturales del entorno, el biotopo Meatzaldea, etc. Cuenta también con una cafetería y una exposición de piezas restauradas de antiguas explotaciones mineras en el exterior.